Durante la aparición, siguiendo el consejo de la madrina, ella aprovechó la venida de María para presentarle a su madre terrenal y le pidió a la Virgen que ella fuera su verdadera madre. Magali le dijo, yo te elijo como madre. De regreso a casa, la madre terrenal, que ignoraba totalmente esa oración, llamó por teléfono a la madrina para expresarle su asombro. Mi hija está irreconocible. Se ha vuelto tranquila, amable, liberada. Ya no se aferra a mí con desesperación. ¿Qué ha ocurrido? Efectivamente, Magali había vivido una gran liberación en Mediugorje, ella se había depositado en el seno de María. Mirada retrospectiva, año 1995. Enero, gran gira del padre Slavko por América Latina. Febrero. El padre Petar Liubichik, para gran tristeza de todos, deja Mediugorje. Él se ocupará de los croatas de Zúrich, Suiza. 2 de febrero, una imagen de la Virgen de Mediugorje, traída por un sacerdote a un padre de familia de Civitavecchia, Italia, llora lágrimas de sangre. Se realizan análisis. Mediados de febrero, el padre Jozo está en Francia. Varias iglesias lo reciben, entre ellas la Catedral de Chartres. En París, se encuentra con el nuncio apostólico, muy abierto a Mediugorje. 18 de marzo, aparición anual a Mirjana. 23 de marzo, Vika conduce a Roma a 310 inválidos de guerra, quienes serán bendecidos por el Papa. 2 de abril, manifestación del pueblo frente a la residencia de Monseñor Raco Perik en Mostar, para pedir que los franciscanos permanezcan en sus parroquias. 6 de abril, el cardenal Kujarik y el doctor Radice, vicepresidente de Croacia, viajan a Roma con el fin de invitar al Papa a Split. El Papa responde que desea ir, así como a María Vistrica y a Mediugorje, es lo boda Dalmasilla, del 8 de abril, Parc. 3. 15 de abril, cuatro jóvenes de la comunidad del Cenáculo reciben el bautismo la noche de Pascua. En Mediugorje, ellos han resucitado de la droga. 4. Mayo, el padre Jozo realiza una misión en Estados Unidos y Canadá. Es nombrado jefe espiritual de la nación india Mikmak y recibe el tocado tradicional de plumas. 10 de mayo, Monseñor Lagrange, de Gap, Francia, viaja a Mediugorje, seguido por el cardenal Guamala, Uganda, y el cardenal Mariot, Islas Mauricio. 15 de junio, el piloto americano Scott O'Grady, cuyo avión fue abatido en Bosnia, declara a la prensa que se salvó gracias a la Virgen de Mediugorje, quien se le manifestó durante los seis días en los que se escondió en la región conflictiva de Bañaluca, antes de ser socorrido. 17 de junio, Monseñor Grillo, de Civitavecchia, entroniza la estatua de Mediugorje y la ofrece para la veneración de los fieles. Esta gracia nos viene de Mediugorje, declara él, a principios de febrero, la imagen había llorado lágrimas de sangre en sus propias manos, delante de tres testigos, entre los cuales estaba su hermana. El padre Jozo concelebra la misa con el ante una asamblea de tres mil personas. 25 de junio, aparición anual a Ivanka. La Virgen pide que oremos por las familias, porque Satanás quiere destruirlas. Ella nos invita a ser los mensajeros de la paz. Julio. Una comunidad contemplativa, la preciosa sangre, se instala en Mediugorje. La fundadora, Guglermina, Sor María Rosaria, es italiana. 29. 30 de julio, Marija Testimonia, en el Estadio de Monza, Italia con el padre Emiliano Tardif. 9 de agosto, consagración de la Gran, Casa San Giuseppe, donde el padre Jozo predica sus retiros. 30 de agosto, Vica acompaña a Roma a mil huérfanos de guerra para una audiencia con Juan Pablo II en la Basílica de San Pedro. 10 de agosto, octubre. Yelena Vasilich prosigue con sus estudios de teología, pero en Roma. 15 de octubre, nacimiento de Cristina María, primera niña de Iván y Laurín, en Boston. La familia vive tanto en Mediugorje como en Boston. 17 de octubre, todos los obispos de Bosnia, Herzegovina son convocados a Roma por Juan Pablo II para hablar de la paz. Año 1996. Mensaje del 25 de enero de 1996. Queridos hijos, hoy os invito a decidiros por la paz. Orad a Dios para que os dé la verdadera paz. Vivid la paz en vuestros corazones y comprenderéis, queridos hijos, que la paz es un don de Dios. Queridos hijos, sin amor no podéis vivir la paz. El fruto de la paz es el amor y el fruto del amor es el perdón. Estoy junto a vosotros y os invito a todos, hijos míos, a perdonar, en primer lugar, en vuestras familias, seréis entonces capaces de perdonar a los demás. Gracias por haber respondido a mi llamada. 76. Cuando el seno materno es un sepulcro. Ese in amor no podéis vivir la paz. Y si el seno de mi madre era un sepulcro, si la raíz de mi vida se hunde en él, no amor, estaré condenado a no experimentar jamás la paz. Sophie llega por milagro a Mediugorie. Profesora de inglés, 40 años, encantadora, me cuenta su aventura con entusiasmo y no deja de repetir, es increíble, es realmente increíble. En verdad, ni Dios ni Satanás se han quedado de brazos cruzados en su vida. El drama comienza para Sophie y en el instante mismo de su concepción, su madre no quería ese embarazo. Al enterarse de que está esperando mellizos, su rechazo se acentúa. A la hora del parto, la adversidad continúa, su hermano mellizo nace muerto. Cada vez más, Sophie sentirá la muerte debida a la falta de amor y un vacío en sus relaciones humanas. Su primer compañero, su primer amor, era un muerto. Ella crece sin Dios y sin apoyo humano. A los 20 años, Sophie se casa porque está embarazada. Nuevo fracaso, ni ella ni su marido logran amar. Su vida conyugal se parece a dos paredes que se golpean y se destrozan. Y acaban por divorciarse. Su pequeña Claire comienza a su vez el trágico camino del niño utilizado por papá y mamá. Creyendo haber hecho una mejor elección, Sophie vuelve a casarse, pero comprueba con horror que las cosas van de mal en peor. Se siente sofocada por un sentimiento de no identidad y no llega a tener una comunicación profunda con su segundo marido. Los intercambios de esta nueva pareja se resumen en, cólera, reproche, rencor, en ese orden o desorden. Sophie se topa nuevamente con la pared opaca del, no amor. Pero un acontecimiento mucho más grave le ocasiona un verdadero descenso a los infiernos, mientras da a luz a un niño, ella revive todo el drama de la muerte de su mellizo, toda la culpabilidad que de esta conservó, y se da cuenta de que, tal como ocurrió antes con su propia madre, su seno materno está vacío de vida, vacío de amor. En su desconsuelo, Sophie, incluso, obliga a su cuerpo a rechazar la vida. Después del parto, se le declara una enfermedad mortal que la medicina denomina, de autoinmunidad, es decir, de autodestrucción. Sus anticuerpos, destinados a luchar contra la agresión de las enfermedades, atacan su propio organismo y lo destruyen desde el interior. En su cuerpo se ha declarado la guerra, porque en su corazón reina la muerte. Sophie encuentra casualmente un poema de Paul Eluard, Gracias, Madre, por haberme creado. Ella grita de desesperación. Su vida. ¿Cuánto la detesta? Colagenosis, poliartritis reumatoide, anemia. La silla de ruedas se perfila en el horizonte, seguida muy probablemente por una muerte lenta, acompañada de terribles sufrimientos. Sophie está, aplastada, por medicamentos fortísimos. Como toda persona que no conoce al salvador, ella se consigue un pseudo-salvador, el curandero de turno, que además cobra muy caro. Él necesita que le lleven mechones de pelo cada tres semanas, pero tiene una estampa de Cristo en su oficina. Entonces, en el fondo, debe de ser bueno, piensa ella. Efectivamente, la enfermedad deja de evolucionar. Por supuesto, como siempre sucede con las mejorías obtenidas por curanderos, el mal se detiene de un lado para desplazarse a otro, y empeorar. El hombre inicia a Sophie en el esoterismo y en prácticas ocultas. Fascinada. Ella practica cada día la escritura automática. Mi mano iba sola, yo estaba obligada a escribir. Me decía. Nuestra amiga visita todas las librerías turbias de París para comprar libros estilo New Age que devora ávidamente. Hace yoga y practica rápidamente la abertura de los chakras. Terribles temores se apoderan entonces de ella, de día y de noche, sin previo aviso. Angustias hasta ahora desconocidas la paralizan. Una noche en que acababa de escribir bajo el dictado de un demonio creyendo de buena fe que se estaba conectando con energías cósmicas, Sophie se despierta sobresaltada, empapada de sudor, muerta de miedo. Ve a Satanás a su lado, su horrible mano negra tendida hacia ella. Terrorífica visión. Entonces, por primera vez en su vida, pronuncia el nombre de Dios y le pide que la socorra. Esta es su primerísima oración. Con el corazón. ¿Cuál no sería su sorpresa al ver que el Señor responde a su pedido de socorro y le hace sentir su presencia? Sophie comprende al instante que ese Dios está vivo, es bueno, es paz. Empieza a orar cada día y descubre la fe católica. Más adelante, como comprende que el esoterismo no puede combinarse con la vida cristiana, ella hace su elección, caminará con Jesús, el verdadero Salvador, aquel que no coloca explosivos bajo la alfombra para destruirla. Y me dio Gorie. Le pregunté. Es increíble. Aquí Jesús me ha dado a su madre. Cuéntanos lo que sucedió en el Cricevac. Cuéntanos tu nuevo nacimiento. Yo estaba haciendo el Via Crucis con mi grupo de peregrinos. Al llegar a la decimotercera estación, aquella en que María recibe el cuerpo de Jesús en sus brazos, el hermano Cyril me preguntó, Sophie, ¿puedes leer la meditación del padre Slavko? Inocentemente respondí que sí, y empecé a leer, en el libro, Ora con el corazón, P. Slavko Barbarie, Florida Center for Peace, www.fcpeace.com. Veo los ojos de Sophie humedecerse, su voz se quiebra. Pero en cierto pasaje del texto, toda la pesadilla volvió a empezar. Me desmoroné, rompí a llorar y alguien me tuvo que sustituir. María me esperaba allí, en esa estación del Via Crucis. El texto decía. María, te encomiendo de manera particular a los niños abandonados que no conocen el calor del regazo de una madre. Por favor, sé tú la madre para ellos y devuélveles el deseo de vivir. María, te ofrezco igualmente mi oración por aquellas madres cuyos senos se han convertido en sepulcros para la vida, porque han matado o abandonado a su hijo. Haz que Jesús restaure en ellas la vida. En un abrir y cerrar de ojos, yo había tocado la raíz de todo mi sufrimiento, el seno de mi madre había sido como un sepulcro. Mi vida se había iniciado en un lugar de muerte. Yo no había recibido la vida. La meditación continuaba así. Queridos hijos, os he elegido de modo especial, tal como sois. Soy vuestra madre y os amo a todos. Entonces, María se convirtió en mi madre, mi raíz, el seno en el que crezco. Lo más sorprendente es que todo sucedió con mucha suavidad. Sentí algo muy liviano, como un soplo. Y ya estaba. Yo esperaba una sacudida, pero no. Antes de ese Via Crucis, era huérfana, después, tenía a mi madre. Gozo ahora de una gran paz, una paz increíble. Sofía agrega en voz baja, como para proteger el sueño de un niño. Hoy en día, puedo decir desde lo profundo de mi corazón, Señor, te agradezco por haberme creado. Mensaje del 25 de febrero de 1996. Queridos hijos, hoy os invito a la conversión. Este es el mensaje más importante que os he dado aquí. Hijos míos, deseo que cada uno de vosotros sea portador de mis mensajes. Os invito, hijos, a vivir los mensajes que os he dado en el curso de estos años. Este es un tiempo de gracia, particularmente ahora, cuando la iglesia os invita a la oración y a la conversión. Yo también os invito, hijos, a vivir los mensajes que os he dado desde que me hago presente aquí. Gracias por haber respondido a mi llamada. 77 Un poco de cinta scotch y mucho amor. V. Eronique de, de 40 años, está a punto de suicidarse. Ya lo ha decidido. Basta de sufrir así, la vida es demasiado cruel. El ánimo por el suelo, ella vaga por París y camina lentamente junto a una fila de vehículos estacionados en la calle. Un papelito pegado a la ventana de un coche llama su atención, y ella se acerca. Mensaje de la bienaventurada Virgen María en Mediugorie, lee, Verónique, pensando haber aterrizado en otro planeta. Hijos, no temáis, porque estoy con vosotros, aun cuando penséis que no existe salida y que Satanás reina. Os traigo la paz. Soy vuestra madre y la reina de la paz. Os bendigo con la bendición de la alegría, a fin de que Dios sea todo para vosotros en la vida. Gracias por haber respondido a mi llamada. Verónique lee, relee y vuelve a leer, teniendo la impresión de estar bebiendo de una fuente invisible. Saborea lentamente cada palabra, y su corazón comienza a revivir, palpitando nuevamente, libre de esa terrible perspectiva de muerte. Más tarde, ella busca la pista de ese famoso, Mediugorie, nombre desconocido y extraño. Y un día llega a este lugar bendito. Para dar gracias. Es así como nos enteramos de su trayectoria. La Gospa busca, a veces sin éxito, brazos y manos para ayudarla. Y cuando los consigue, ella los utiliza plenamente. Estos sirven entonces de vía de escape para ese inconmensurable amor maternal que a duras penas logra contener y que solo piensa en salvar. El dueño del coche nunca conoció la historia de Verónique. Pero sabe que ha ofrecido sus manos a la Gospa, para pegar sus mensajes en su coche, entre otras cosas. Mensaje del 18 de marzo de 1996. Aparición anual a Mirjana Queridos hijos, quiero que reflexionéis detenidamente sobre el mensaje que hoy os doy a través de mi sierva. Hijos míos, el amor de Dios es grande. No cerréis los ojos, no os tapéis los oídos mientras os repito, grande es su amor. Oíd mi llamada y mi súplica que os dirijo. Consagrad vuestro corazón y haced de él la morada de Dios. Pueda él habitar siempre allí. Mis ojos y mi corazón estarán aquí, aun cuando ya no me aparezca más. Actuad en todo de acuerdo a lo que os pido y de la manera en que os guío hacia Dios. No rechacéis el nombre de Dios a fin de no ser rechazados. Aceptad mis mensajes para que podáis ser aceptados. Hijos míos, decidios. Este es. Tiempo de decisión. Tened un corazón justo e inocente para que yo pueda conduciros a vuestro Padre, porque si estoy aquí es a causa de su gran amor. Gracias por estar aquí. 78 Nicola en una madriguera. Es noche de Shabbat. Estamos ya sentados alrededor de la mesa cuando la puerta de entrada se abre de golpe y aparece la silueta de nuestro querido Nicola, el rostro negro de polvo, con una barba de cinco días, la mirada extraviada. Acaba de volver de la zona de combate de Mostar, herido en el brazo. Un bondadoso enfermero de Zitlub le ha hecho una curación provisional. Durante 15 minutos, Nicola no hace más que repetir, Mostar es un infierno. Mostar es un infierno, y sus ojos fijos reflejan imágenes de horror. Pero poco a poco nos cuenta. La ciudad está repleta de francotiradores que disparan por todas partes. Es una verdadera carnicería. Ya hemos perdido a varios hombres. Me encontraba con dos compañeros apuntando hacia un puesto musulmán, pero no habíamos reparado en uno de ellos, apostado detrás de nosotros. El tipo trató de bajarnos a tiros. Afortunadamente no me mató, pero la bala atravesó mi brazo. Entonces, para protegerme, me tiré en una zanja que justamente estaba delante de mí. El tipo seguía disparando. Sin esta improvisada trinchera yo me hubiera transformado en un colador. Mi brazo no paraba de sangrar. ¿Tuviste miedo? Le pregunto. No. Mi primera reacción, allá en el fondo de mi madriguera, fue la de orar por el musulmán que me había disparado. Sientí verdaderamente la protección de Dios sobre mí, porque mis compañeros la habían cavado solo dos horas antes. Muchas veces somos evangelizados por la gente más sencilla. Nicola es un amigo croata, criado en Francia, que se incorporó a las unidades de su país en Medjugorje. Se ha librado de unas cuantas y ha sufrido mucho. En cierta forma, lo hemos adoptado, y él sabe que nuestra casa es la suya. Nicola se encuentra en un proceso de verdadera conversión, al que no le faltan condimentos. Durante el invierno, después de un ayuno de varios días a pan y agua para demostrarle a la Gospa que realmente se había decidido por la conversión, partió al frente. Volvió a los tres días y me anunció con orgullo. Sientí verdaderamente la conversión. Anteriormente, cuando veía el cuerpo de un serbio muerto en el frente, yo rezaba para que fuera al infierno. Ahora le digo a Dios, Señor, haz que vaya al cielo. Pero de todas formas encájale cien años de purgatorio. Al fin y al cabo, es un serbio. Él era sincero. Le dijimos entonces. Sabes, Nicola, lo que dice Jesús. Seréis medidos con la misma vara con la que miráis a los demás. ¿Cómo? Eso dijo. Dos semanas más tarde, Nicola llegó triunfante. Esto es un verdadero milagro. ¿Sabes lo que ahora le digo a Dios cuando veo el cuerpo de un serbio? Le digo, Señor, haz que vaya al cielo, y sin ningún purgatorio. A pesar de que sea serbio. Te das cuenta. Solo puede ser por un milagro. Mensaje del 25 de marzo de 1996. Queridos hijos, os invito a decidiros nuevamente a amar a Dios por encima de todo. En estos tiempos, cuando, a causa del consumismo, se olvida lo que significa amar y apreciar los verdaderos valores, os invito nuevamente, hijos míos, a poner a Dios en el primer lugar de vuestras vidas. Que Satanás no os atraiga con cosas materiales. Hijos, decidios por Dios, que es libertad y amor. Elegid la vida y no la muerte del alma. Hijos míos, en estos tiempos en que meditáis la pasión y muerte de Jesús, os invito a decidiros por la vida, que florece nuevamente mediante su resurrección. Que vuestras vidas hoy en día se renueven por medio de la conversión, que os conducirá a la vida eterna. Gracias por haber respondido a mi llamada. 79 El ministerio de Colet y E. C. Ancer de Mama, muy avanzado. El profesor Yoyeus vuelve a poner sobre su escritorio el resultado de los análisis de Colet e informa a Christian, su marido, que ella debe ser operada inmediatamente. Fuerte golpe para toda su familia y para la comunidad de las Bienaventuranzas Comunidad Católica Laica fundada en Francia, en 1973, por un diácono casado, Efraín Croissant. Existen hoy en día 75 fundaciones en 35 países en los cinco continentes. Para más información, visita el sitio web de la comunidad, a la cual pertenece, ya que es una mujer dinámica, llena de vida, joven, hermosa. Después de la operación, comienza para ella un largo vía crucis, pues el cáncer se ha extendido a otros órganos. Colet se debilita día a día. En enero de 1994, los esposos deciden hacer una locura, ir a Mediugorje, a pesar de su estado crítico y de que a duras penas logra mantenerse de pie. Además, se le declara una fuerte angina, Colet guarda cama seis de sus ocho días en Mediugorje. Ella que soñaba con ir a orar en las colinas de las apariciones y visitar a Vika. Pero ofrece todo a María sin quejarse. Una sorpresa le espera, Vika, que ha sido avisada de la presencia de Colet, se apresura a visitarla en su cuarto y reza largamente sobre ella, con la sencillez que conocemos. Mientras recita en voz baja sus bendiciones en croata, Vika le sonríe con aire alentador. Al dejarla, le da un beso y le dice, no te preocupes, la gospa está continuamente contigo. Siempre ignorantes de los planes de Dios en nuestras vidas, planes mucho más hermosos que los nuestros, estamos todos a la espera de la curación de Colet, pero nos enteramos con desilusión de que las cosas empeoran a grandes pasos. Sus sufrimientos se vuelven intolerables, a pesar de los tratamientos de la medicina moderna. Sin embargo, ella sorprende a todos con su paz inquebrantable y la alegría espontánea que manifiesta en medio de las situaciones más trágicas de su doloroso camino hacia la muerte. Desde su última estancia en Mediugorie, la bendición de María se ha apoderado totalmente de Colet, e incluso parecería que se intensifica hasta el punto de transfigurar su rostro. A partir de la oración de Vika, la Virgen no me ha dejado ni un solo instante, me diría ella. María me ha enseñado a sufrir en unión con Jesús, como ella. Tú no me creerás si te digo que cuanto más sufro, más me siento íntimamente unida a Jesús. Los momentos de sufrimiento más intensos son para mí los de mayor alegría, una alegría verdaderamente divina que no puedo describir. Siento en mí su alegría por salvar las almas. Es extraordinario. Al verme así, pobre cosa enferma en una cama, nadie creería que soy la mujer más feliz del mundo. En julio de 1995 se aproxima el fin. Su pobre cuerpo devastado llega al límite de sus fuerzas. Su familia y todos aquellos que la quieren, la rodean y le dicen al oído las típicas palabras, Colet, cuando estés allá arriba, no te olvides de. Colet se dispone a partir con María, en la paz de una vida que ha dado todo lo que tenía y más aún. Algunos meses atrás, durante una adoración, ella tenía al Santísimo Sacramento en su cuarto, Jesús le había mostrado cómo sería su llegada al cielo. En un delirio de alegría por parte de todos los elegidos, ella entra con su bellísimo vestido blanco. Ella es la más hermosa, la única, y Jesús, corriendo a su encuentro, la toma en sus brazos y la hace bailar, bailar, bailar. Pero julio de 1995 no era la fecha elegida por Dios, pues, contra toda esperanza, médica, Colet no se va y recobra una nueva energía, totalmente sobrenatural. ¿Qué ha pasado? A las puertas de la muerte, ella tuvo la visita, de Marte Robin, quien le preguntó si quería vivir todavía algún tiempo, a fin de prolongar su ministerio de, crucificada de amor, este es el término empleado por Jesús cuando explicó a Marte su vocación mi sumisión, tú serás mi pequeña crucificada de amor, 1929, para ayudar a sus hermanos. Colet apenas conocía a Marte, pero esta visita fue el inicio de una extraordinaria colaboración entre esas dos almas. ¿Acaso Colet no había ofrecido su enfermedad y su vida por sus hermanos y hermanas de la comunidad? Los signos tangibles de esta misericordia por las almas no se hicieron esperar. Durante los días siguientes, Colet siente por todos una compasión tan intensa que ella misma no se reconoce. Esto no proviene de ella. Colet ve, en lo profundo de cada corazón, como en una película, las heridas y los sufrimientos secretos de cada uno, con todos los detalles y las circunstancias que han ocasionado esas heridas. Ve, oye, incluso percibe el diálogo y los pensamientos secretos de los padres en el momento de la concepción del niño. Ella ve a este niño en el seno de su madre, así como su extraordinaria percepción del amor a pesar de su tamaño microscópico, y descubre cómo ese pequeñísimo ser ha captado las faltas de amor, los conflictos, las impurezas, hasta los rechazos de parte de sus padres. El bebé es consciente de todo y con qué agudeza. Colet solloza de pena, pero estas no son sus lágrimas, siente que la Santísima Virgen es quien llora en ella ante esos corazones destrozados, torturados aún antes de haber visto el día. Es ella quien llora ante las orientaciones desviadas e infelices que el niño toma más adelante a causa de sus primerísimas y más profundas heridas. Entonces comienza para Colet un ministerio nunca antes visto, en la oración, ella expresa a cada uno lo que Dios le muestra, se trata del carisma de ciencias y de profecía, como lo encontramos en la Biblia. Por ejemplo, el profeta Natán va a visitar a David de parte de Dios, y con el fin de suscitar su conversión le reprocha lo que ha hecho. 2 S 12, 1, 15. Esto, por supuesto, no tiene nada que ver con la adivinación, para lo cual la persona se sirve de puntos de apoyos tales como fotos, pozos de café, péndulos, tarots, para interrogar a los espíritus, y no al Espíritu Santo, y los momentos precisos cuando el niño ha rechazado la vida, ha rechazado a Dios, ha rechazado el amor, como para protegerse del rechazo del que fue víctima. Pero ver es una cosa, sanar es otra. Lo que 20 años de psicoanálisis no conseguían para volver a poner a alguien de pie, Colet, como instrumento de Dios, lo lograba en uno o dos encuentros con la persona. La compasión de Jesús y de María que habitaba en ella brotaba de su corazón como una impetuosa fuente, y la sanación ya se había iniciado, yo misma me beneficié con este carisma. En efecto, hacía 30 años que sufría de terribles insomnios y sólo podía dormir tomando remedios. Colet vio que esto no tenía un origen físico, sino que se trataba de secuelas de sesiones de espiritismo en las cuales yo había participado siendo joven, antes de mi conversión. El maligno se introdujo a través de estas prácticas y todavía tiene un punto de impacto sobre tu sueño. Él trata de agotarte y destruirte de esta forma, me dijo ella. Está furioso porque tú estás llamada a llevar a Jesús y a María a aquellos que, según había programado él, jamás debían oír hablar de ellos. Colet oró y en dos meses los insomnios habían desaparecido, los remedios también. Sólo Dios sabe cuántas resurrecciones ocurrieron en el cuarto de Colet. Íbamos a verla, y tras su sonrisa, su humor, su alegría, su paciencia. Veíamos a María, encontrábamos a la madre de nuestras vidas, a aquella que nos abrazaba sobre su corazón para darnos nuevamente el gusto por la vida, para devolvernos nuestra verdadera identidad. Colet vivía este ministerio con el consentimiento de su director espiritual, quien verificaba la autenticidad de las gracias recibidas. Ocho meses más tarde, el 2 de marzo de 1996, primer sábado de mes, Colet finalmente hace su entrada triunfal en el cielo. A la hora de su Pascua, Christian se encuentra a su lado, con dos de sus hijos y una hermana de la comunidad. Colet ya no puede hablar, pero oye todavía. Junto a su cama, ellos rezan el rosario. Al llegar al último misterio glorioso, la coronación de María en el cielo, Sor Catherine le dice a Colet. Bueno, Colet, ahora te puedes ir. Todos te esperan allí arriba. Y Colet los deja en ese mismo instante, su respiración se detiene suavemente. Ella continúa hoy en día su labor en medio de nosotros de otra manera, haciéndose presente a aquellos que solicitan su ayuda. Pero como nos conoce y sabe que siempre tenemos necesidad de ver con nuestros ojos, tocar con nuestras manos y oír con nuestros oídos las cosas más hermosas de Dios, apenas llegada al cielo, Colet empezaba a hablar a otros corazones preparados por Dios para continuar con su increíble ministerio. Sí, sí, regamos, cuidadosamente la gracia recibida en Mediugorie, la gospel hará crecer y multiplicarse. ¡Qué promesa para cada uno de nosotros! Porque Colet no hizo otra cosa que recibir la bendición de María en tierra fértil. Mensaje del 25 de abril de 1996. Queridos hijos, hoy os invito de nuevo a poner la oración en el primer lugar en vuestras familias. Hijos míos, si Dios tiene el primer lugar, vosotros buscaréis su voluntad en todo lo que hagáis. De este modo vuestra conversión diaria se volverá más fácil. Hijos, buscad con humildad lo que no está en orden en vuestros corazones y comprenderéis lo que debéis hacer. La conversión será para vosotros una tarea cotidiana que realizaréis con alegría. Hijos, estoy con vosotros, os bendigo y os invito a ser mis testigos por medio de la oración y la conversión personal. Gracias por haber respondido a mi llamada. 80 Un fruto de Colet. M.I. Madre me ha concebido pecador, Salmo 50, se repite a sí misma Fabián, pero mi madre fue concebida inmaculada. Ella escuchó esta frase durante una conferencia en Lourdes, en octubre de 1994, y desde entonces no cesa de darle vueltas en su corazón. Siente, aunque confusamente, que una gran verdad y su tabla de salvación se ocultan en esta pequeña frase. A los 25 años, Fabián ya no puede más de tanto sufrir. Su malestar interior nunca la deja en paz. No ha encontrado su identidad y tiene la dolorosa impresión de ser una usurpadora. Su terrible falta de confianza en ella misma echa a perder todas sus relaciones con los demás. Tiene miedo hasta de sus miradas, y su timidez enfermiza altera su comportamiento. Soy una salvaje total, piensa Fabián con amargura. Ha hecho un buen diagnóstico, es cierto, se ha enclaustrado en sí misma. Ella se encuentra varias veces con Colet, y a partir de la primera oración se sorprende, ¿por qué Colet le habla tanto de San Jerónimo? Y, además, ¿quién es él? San Jerónimo, le dice Colet, había dado todo al Señor, todo, menos su pecado. ¿Cómo un santo pudo no confesar su pecado? Se pregunta ella intrigada, no encontrando el nexo con su problema. Alentada por Colet, Fabián decide ir a Mediugorie. Al regreso, el proceso se acelera. En la oración, Colet la ve, en una bolsa amniótica y no queriendo salir de ella. Colet sólo sabe dos cosas acerca de Fabián, que sus padres habían perdido una niña de dos años, y que ella fue muy deseada y nació un año después de este deceso. Entonces, el Señor le revela toda la verdad. En efecto, sus padres la desearon enormemente, pero no como a una segunda hija, única e irrepetible, sino para sustituir a su primera hija. Querían ver en ella a su hija muerta. Colet va aún más allá y explica a Fabián que en el seno de su madre, y por esta misma razón, ella se ha revelado contra sus padres. Ha rehusado nacer, ha dicho no a la vida. Paralelamente, también se negaba a ser niña. Apenas Colet le explica lo que ha vivido y sufrido en el seno materno al poco tiempo de ser concebida, Fabián experimenta una sanación inmediata. Lo que para Colet fue un maravilloso consuelo. Ella siempre recordaba este hecho en las horas de total agotamiento, cuando su ministerio de ayuda a las almas le exigía más y más. Una semana más tarde, Fabián se disponía para volver a Mediugorje. Colet la llama y le dice. Cuando estés allí, ve a buscar a un sacerdote para confesarle ese pecado. Consternación de Fabián. ¿Cómo va ella a explicar a un sacerdote que ha pecado en el seno de su madre rehusando la vida? Irás a ver al padre Slavko, le dice Colet, él comprenderá. Iré. No iré. Fabián vive un gran combate interior durante el viaje. En Mediugorje, el sacerdote canadiense que celebra la misa el primer día declara en su homilía, tal como el señor se lo pidió a San Jerónimo, ofrezcámosle nosotros también lo que él más desea, nuestro pecado. Fabián no puede creer lo que está oyendo. Su espíritu se ilumina entonces y ella comprende ahora por qué la frase, mi madre me concibió pecador, pero inmaculada mi madre fue concebida, le volvía sin cesar. Lo que el señor le había pedido a San Jerónimo, ella debía hacerlo también. Fabián fue a hablar con el padre Slavko, y esta confesión permitió que su sanación interior se desplegara plenamente. Con el perdón, con la misericordia, la total aceptación de la vida se precipitó en su corazón. Después de todos esos horribles años de oscuridad, debiendo avanzar en la vida como por un radar, y muy a disgusto, Fabián pudo finalmente probar la felicidad de sentir la mano de Dios sobre ella. Tomó conciencia de que él podía finalmente realizar su plan divino en ella, y de que ella valía la pena. Comprendió en su corazón que había sido creada, amada, elegida, de manera única. Toda la perturbación causada por el sentimiento de tener que reemplazar a alguien se había esfumado. Fabián se daba cuenta finalmente de que había nacido de Dios y que el verdadero origen, la verdadera raíz de su vida se hundía en las entrañas del padre, mucho más que en las de su madre terrenal. Descubría al fin a su creador. Ella comienza entonces a vivir de otra manera, y el fruto más tangible de su sanación se manifiesta a los ojos de todos. Fabián, la salvaje, la inaccesible, la malhumorada de siempre se ha convertido en una joven comprensiva, llena de misericordia y de paz, hasta tal punto que ahora es una verdadera alegría estar con ella. Colette ignoraba dos cosas de la vida de Fabián. ¿Quieres saberlas? Primero ella había recibido ese año a San Jerónimo por santo protector, lo que le había parecido un tanto extraño, un santo casi desconocido. Segundo nueve meses habían transcurrido entre el momento en que ella se había sumergido en las aguas maternales de la Santísima Virgen en Lourdes, esas piscinas heladas, y el momento en que, en Mediugorie, había experimentado ese nuevo alumbramiento, ese renacer, por medio de la oración de Colette. De todas las personas ayudadas por Colette, el caso de Fabián no era ciertamente el más severo, si consideramos a todos aquellos que no fueron deseados por su madre, o que han sufrido un verdadero rechazo. Muchas desesperaciones profundas, muchas angustias crónicas o bloqueos paralizantes se enraizan en esas heridas. Pero, para toda miseria, Dios ha preparado un plan de misericordia y lo ha ocultado en el corazón inmaculado de su madre. Ahora ya sabes a dónde dirigirte. Mensaje de 25 de mayo de 1996. Queridos hijos, hoy deseo agradeceros todas las oraciones y sacrificios que me habéis ofrecido durante este mes consagrado a mí. Hijos míos, deseo que todos estéis activos en este tiempo que, a través de mí, está unido de modo especial al cielo. Orad a fin de poder comprender que es necesario que todos, con vuestra vida y vuestro ejemplo, colaboréis en la obra de la salvación. Hijos, deseo que los hombres se conviertan y que en vosotros me veáis a mí y a mi hijo Jesús. Yo intercederé por vosotros y os ayudaré a ser luz. Ayudad a los demás porque, ayudándolos, vuestra alma también encontrará la salvación. Gracias por haber respondido a mi llamada. 81 Y si hago alguna travesura. E.S.T.O.Y. Muy orgullosa de los niños porque cuando la Gospa nos invita a ofrecer oraciones y sacrificios, ellos son los primeros en responder, y con qué es mero. En abril de 1992, al enterarme de la existencia de los campos de concentración en Bosnia, Herzegovina, la inacción me consumía. Yo quería ir allí y decirle a gritos al mundo que un horrible escándalo estaba ocurriendo. Pero con esto sólo hubiéramos logrado un muerto más. Entonces le rogué a la Gospa que se sirviera de mí de otra forma. Lo que no tardó en suceder. Algunos días después, al terminar mi tiempo de adoración, tuve que coger papel y lápiz para anotar todas las ideas que se atropelaban en mi corazón. Y, con la ayuda de Vika, nació una operación muy especial, niños, salvada Mediugorje. Ver en el libro Mediugorje, La guerra día a día, de Sore Manuel, Los niños vencerán al odio, Florida Center for Peace, PAC. 83. Paréntesis que cierra punto. Millares de niños oyeron así el llamamiento de la Gospa para que la ayudaran a detener la guerra y el desencadenamiento del mal, por medio de sus oraciones y sacrificios. Sólo en el cielo conoceremos los milagros que esos corazones inocentes habrán obtenido para que nuestro mundo no zozobre totalmente en el horror. Pero los medios de los cuales disponíamos en tiempo de guerra eran muy reducidos. Además, las palabras Mediugorje y Sacrificio no caen bien a todos en el ámbito de la catequesis. Por lo tanto, hice un trato con la Gospa, el día que tú quieras lanzar una nueva operación niños, te sigo con los ojos cerrados. Pero, por esta vez, tomemos a Fátima como tema central para que nadie se muera de un infarto. Y pediremos el Imprimatur para no tener que oír decir que proponer a los niños que hagan sacrificios es un grave pecado de lesa libertad. Y dos años más tarde llegó el gran momento. Sabiendo que yo disponía de poco tiempo, María suministró todo lo que necesitábamos. La mejor dibujante ofreció sus servicios, un cardenal dio su Imprimatur en 24 horas. En resumidas cuentas, el libro, Niños, Ayudad a mi corazón a vencer. Para niños de 6 a 11 años, editado en España por la Asociación Hijos de Mediugorje España, 2008, solicitud de ejemplares, 629.792.849 o 676.059.594. El libro ha sido traducido a 13 idiomas. En la mayoría de los países de habla hispana este libro se titula Fátima explicada a los niños, quedó listo un poco antes del, mes de María. ¿Y qué dijo María a los niños ese mismo mes de mayo? Hoy, deseo agradeceros todas las oraciones y los sacrificios. Desde entonces, he recibido cientos de cuadernos de dibujo coloreados por niños que han terminado su novena a María. Uno se derrite al leer lo que estos pequeños han encontrado para ofrecer, dar, pedir. Olivier recibió el libro justo nueve días antes de su primera comunión. Sus padres le propusieron entonces que se preparara para ese día haciendo la novena. Es así como cada día, él elegía un sacrificio. Pero el hermano de cuatro años no veía con buenos ojos que solo su hermano mayor tuviera ese privilegio y, molesto, exclamó, y yo, y yo. ¿Cuál es mi sacrificio hoy? Se le dieron al niño algunas ideas que se apresuró a realizar. Los hermanos ponían todo su corazón en sus ofrecimientos a la gospa, tanto es así que sus padres sintieron que no podían quedarse atrás. Y nosotros. Decidieron entonces seguir a sus hijos en su aventura con la gospa, y toda la familia vivió una gran renovación en sus lazos de amor. Algún tiempo después, la pequeña Christel, de siete años, nos dio a todos, en una sola frase, una clase de profunda teología mística sobre el combate espiritual. Al terminar su novena, declaró a su madre. Mamá, ahora sé cómo consagrarme a María, yo le doy mi corazón y ella me da su corazón inmaculado. Hicimos algo así como un intercambio. Pero una pregunta espinosa estremeció repentinamente a Christel. ¿Y si hago alguna travesura? ¿Qué pasará? Piensa un instante, y se hace la luz. Ah, ya sé. Si una travesura viene hacia mí, enseguida verá al corazón inmaculado y se irá corriendo. Mensaje del 25 de junio de 1996. 15 Aniversario de las apariciones queridos hijos, hoy os doy las gracias por todos los sacrificios que me habéis ofrecido en estos días. Hijos míos, os invito a abriros a mí y a decidiros por la conversión. Vuestros corazones, hijos míos, no están aún totalmente abiertos a mí, y por eso os invito nuevamente, abríos a la oración, para que, en la oración, el Espíritu Santo os ayude a que vuestros corazones se vuelvan de carne y no de piedra. Hijos, gracias por haber respondido a mi llamada y por haber decidido caminar conmigo hacia la santidad.